Música 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 Noticias de su noche Eso no pasa Ahí viene eso, si, si, cuya, bueno A ver, eh A ver, ven, ven, ven A ver, ven, ven A ver, ven, ven A ver, 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 ven Muy bien Bonagoste Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Cubia, reina de cubia Cubia De mi región Cumbia, reina de cumbias, cumbia de mi reino Cumbia, reina de cumbia de mi reino